Atravesó el litro, José mío. Atravesó el litro. Le recuerdo que este tipo tiene prohibida la entrada. Lo siento mucho. Fue un error imperdonable de mi parte. Pues si ya volvió a su memoria, pídale que se retire. Violeta, por favor. Caballero, retírese, por favor. Florencia, muchas gracias. Pero si esa va a ser su actitud, yo me encargo. ¿Te vas a ir por las buenas o te van a tener que sacar por la fuerza? Me voy a ir por las buenas. Cuando escuches dos cosas. No, no tienes que responder si no quieres, pero me vas a tener que escuchar porque si no voy a venir todos los días hasta que lo hagas. Pues sí está quedando divino, mija. Es todo un nidito de amor. Y bueno, pues los nidos no son nada más para los tortolitos, ¿verdad, mija? También están los polluelos. Mamá, no soy gallina para tener polluelos. Ay, mi amor. Bueno, mija, no es un decirlo. Es que, mira, yo pienso en mi opinión que deberías de ponerte a trabajar en los hijos que van a tener. Yo no quiero a ningún hijo, mamá, que me venga a deformar la panza. Y tampoco estoy haciendo ningún nido más que para hacer que Maxi esté a gusto y que no esté pensando en otras cosas, ¿ok? Pues eso está muy bien, mija, pero están en muy buen tipo. O sea, están jóvenes los dos. ¡Por eso, mamá! No voy a desperdiciar mi juventud en andar criando chamacos así como tú. Pues a mí me hubiera gustado tener más, mija. Ay, pero me tuviste a mí. Y con una como yo, pues ¿para qué quieres más? ¿Eh? Ah, no, pues eso sí. Tienes un minuto. Y es lo único que te voy a dar porque no quiero que vuelvas a aparecer en mi vida. Lo primero que tienes que saber es que te sigo Amanda igual que el primer día. Yo sé que ahora tal vez no me lo creas, pero te lo voy a demostrar. Y segundo, que ahora además voy a poder ofrecerte un futuro. ¿Tú crees que has soñado en más? Más que Rodrigo Charolet. Sí, ya me dijeron que te fuiste a Europa con él. Seguro te trató como una princesa, pero yo voy a tratarte como una reina. ¿Y ya acabaste? No te rías, es la verdad. Sé que si aceptaste a Rodrigo fue por dinero. Pues ¿cómo se ve que no me conoces, Max? Violeta, yo puedo ofrecerte todo lo que tú sueñas. Yo creo que el matrimonio te afectó el cerebro. Deja a Rodrigo Charolet. Y dame tiempo para... A ver, se te acabó tu minuto. ¿Ok? Violeta, yo sé que aún, que aún me amas. A ti, a ti nunca te amé. Hasta ahora sé lo que es amar de verdad. No me digas que es que yo es. No, 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 no. Amo a José María. Y me voy a casar con él. ¿Cómo dejaste a Candela, mijo? La neta, estaba bien triste. Sí. Igual se quedó Coralito en el colegio, llorando como Magdalena. Me siento tan mal. ¿Pero qué hago? No, nada, mijo. Apechugar. Y seguirla apoyando. Y también a mi hijado. Porque aparte ya me dijo que no quiere seguir chambeando en la trapalería. No quiere estarme viendo ahí. Y pues, pues menos con Violeta. No, pues sí, pues se entiende. ¿Sabes qué? Vete preparando. Porque Violeta va a tener un hueso duro de roer con Coralito, ¿eh? Oye, oye, oye. ¿Ahora qué lo pienso? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué te traes? No, no, nada. Que si ustedes ya van a estar matrimoniados, tú, Violeta, pues... Yo también voy a estar rompiendo el onceavo mandamiento. No estorbar. Se me hace que voy a buscar una residencia nueva en otra parte. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Las Lomas o el Pedregal? ¿Cuál crees tú que sea más elegantiosa? Solo dices eso para lastimarte. Mira, me da lo mismo si lo quieres creer o no. Lo que sí quiero que te quede bien claro es que ni tú, ni todo lo que puedes ofrecer no me interesa. Eso que vas a hacer es una tontería. No tengo que seguir escuchando. ¿Te vas o pido que te echen? Violeta. No, no. Puedes haber olvidado lo que tú y yo tuvimos. Tú no fuiste más que una mala experiencia en mi vida. Y ya te borré. Señor Alfredo. Acompaña al señor a la puerta. Y que nunca, pero nunca vuelva a entrar. ¿Me acompaña, por favor? Te amo, Violeta. Para mí tú siempre serás la mejor experiencia de mi vida. Estúpida. ¿Me vas a cambiar por ese imbécil? Dígame, señor. ¿Cómo se te ocurre dejar sola a la señora con un embarazo tan avanzado? Ay, dispénseme, señor. Es que la señora Cristina estaba dormida cuando me fui a ver a mi hija. Pues es que era muy importante y nunca pensé que... Es que te pago por obedecer, no por pensar. ¿No te das cuenta? La señora se puso muy mal. Pudo haber perdido al niño. Ay, señor, qué pena. Por favor, dispénseme. Pero es que... Eso no es lo peor. Me enteré que está anémica, que casi no come. Mire, don Rogelio, de verdad que esa no es mi culpa. Yo siempre le ofrezco y le preparo comida sana. Pero pues la señora no quiere comer y ni modo de decirle algo. ¿Por qué no quiere comer? Es que ella dice que todo le engorda. Lo único que quiero es que usted esté al pendiente y le tenga a la señora la comida servida bien y a sus horas. Y quiero que se quede con ella hasta que coma. ¿Entendió? Sí, patrón. Como usted lo ordena. No se da cuenta que no se trata solo de Cristina. Se trata del bebé que está esperando. Es mi hijo. Que no se le olvide de la edad. Con razón, Ivana, me llamó anoche, Pablo. ¿No te diste cuenta de que estaba mal? No, para nada. Yo pensé que traía su reventón normal. Su reventón no tiene nada de normal. ¿Y yo qué iba a saber? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No me cuelgues, por favor, Renato. Les dije que no me molestaran para cosas de trabajo. ¿Qué pasa? Estoy muy mal. Vengo llegando del hospital. Estuve a punto de perder al bebé. A nuestro bebé. No estés repitiendo eso, porque eso nadie lo puede asegurar. Lo sé. Yo lo siento. Estos meses sin ti han sido horribles. Necesito verte, por favor, Renato. Pues no puedo. Es imposible. Ay, por favor, solamente quiero verte, platicar, por favor. Entiende. No puedo. Tengo un... Tengo una bronca, tengo un problema familiar y no puedo hablar. Luego te marco. Renato, por favor, necesito verte, Renato. Y Justino puede entrar a donde quiera. Esto es increíble. ¿Pero qué les pasa en esa casa? Pensé que era el lugar más seguro para ti, Inira. Pero ese infeliz me va a huir. Esto no se va a volver a arrepentir. Justino Fregoso sabe a lo que se expone si lo hace. ¿Estás dispuesta a...? Estoy dispuesta a todo, Alejandro. A dejar de vivir con miedo. Por lo menos eso te hizo reaccionar. Sabes que yo estaré a tu lado. Pero si ya no temes a ese desgraciado, ¿por qué quieres regresar a la Puerta del Cielo? Bueno, es que hay... Hay otras cosas que están sucediendo en esa casa. ¿Qué cosas? Mariano quiere divorciarse de Leonora. Pensé que se llevaban yo. Pues no. Ya ves que no. La situación debe ser muy tensa para que te quieras regresar al pueblo. ¿Hay algo que deba saber? María no me confesó su amor. Y a mí no creas que tus escenitas de llanto me van a impresionar. Yo no soy tu padre, ni Pablo, para dejarme manipular con esas tácticas baratas. No son tácticas, mamá. Me siento muy mal con ustedes, de verdad. Bueno, vaya. Siquiera muestras un poco de vergüenza por lo que hiciste. Porque lo que hiciste no solamente es un daño para ti, para tu salud, sino... Nos estás haciendo daño a todos, Iván. A todos. Pero yo no quería causarles problemas. Pero yo no quería, pero lo hiciste. Lo hiciste y de la peor manera. Nos pusiste a todos en evidencia. Si tú eres una drogadicta, ya oíste al necio de tu padre, eso significa que nosotros no te supimos criar. ¿Este es el ejemplo que te hemos dado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Contesta? ¿Alguna vez me has visto a mí drogarme? ¿O a tu padre? ¿O a tus hermanos? Pero tampoco los he sentido cerca. ¡Ay! Ahora resulta que te ha faltado cariño. Atención, quizá. No, mamá, pero entiende que... No, 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 no entiendo nada. Cada vez entiendo menos. Ahora quieres echarle la culpa a los demás por algo que tú hiciste, ¿no? Por algo de lo que solamente tú eres responsable. Pero no estoy diciendo que no. Yo sé que la regué. ¿Y tú crees que con eso lo resuelves todo? Perdón. ¿La regué? ¿La regué? No, no, Ivana. Para tu información eso no es suficiente. Lo que hiciste es una vergüenza para ti y para todos nosotros. ¡Eres la peor de las hijas! Ah, no, pero eso sí. Encima de todo hay que tenerle consideraciones a la reina, a la princesa. Porque, pobrecita, está enfermita. Es una drogadita. Siempre sospeché que detrás de su ayuda desinteresada, después de todo había un interés. No, no, Alejandro, te equivocas. Él nos ofreció su casa desinteresadamente. Lo que allí surgió nadie lo esperaba. Lo que pasa es que... ¿Qué pasa, Antonia? Por favor, necesito saberlo todo. Yo... Yo estoy profundamente enamorada de Mariano. ¿Pero cómo? ¿Desde hace cuánto? No sé, no sé, Alejandro. No sé ni cuándo, ni... Ni cómo creció este sentimiento. Ni yo misma me explico cómo pude enamorarme de Mariano de esta forma. Tan total, tan profunda. Nunca me esperé esto. Nunca me lo hubiera imaginado. Necesito irme, Alejandro. Necesito irme antes de que Mariano se dé cuenta de lo que siento por él. O antes de que yo misma me delate. La situación se ha vuelto muy tensa en esa casa. Le honor a mi culpa de la decisión de Mariano y yo me siento terriblemente mal porque lo que menos quiero es que sus hijos salgan lastimados. Ivana, la menor, está internada por una sobredosis. Pobre muchacha. Sí. Nada más de pensar que alguno de mis hijos estuviera pasando por eso, se me rompe el corazón, Alejandro. Puedes disponer de la casa cuando quieras. Está tal cual la dejaste. Gracias, Alejandro. Yo todavía voy a estar un par de días aquí en la capital. Está bien, tenemos tiempo. De todos modos, tengo que esperar a fin de mes a esperar a que Violeta se case con José María. Me sorprendió mucho la noticia. Con todo lo que está pasando, esta boda es una bendición. La veo muy emocionada. Sí. Ay, ya debe estar esperándome el trabajo es tardísimo. ¿Quieres que te lleve? Si no es mucha molestia, te lo voy a agradecer. Con mucho gusto. Gracias. Y por supuesto, no voy a permitir que andes en boca de todos. Si tu papá insiste en esa tontería de la clínica, vamos a tener que buscar una lo suficientemente lejos para que nadie se entere. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Que prefieren que se quede esta mañana. No, no, no creo que haya necesitado... Señora, vamos a hacer lo que dijo la doctora. Bueno, como insistes en que Ivana inicie un tratamiento en una clínica especializada, pues por lo menos que sea lo más lejos posible de la capital. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Ivana. ¿No, Ivana? Sí, mi amor. Sí, papá. Lo que ustedes decían. Permiso, señora. ¿Vas a salir? Sí, ¿por qué? Ah, pues es que el señor me dijo que tenía que cuidarla. ¿Qué no ve que acaba de salir del hospital? ¿Y eso qué? ¿Qué haces? Usted no va a ir a ningún lado. Tengo órdenes de que no puede salir y no va a salir. No me haga reír, Adelaida. Quítate. ¡Órale, que te quites! Cuidado. Ten cuidado si le dices algo a Rogelio. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres, hija? Sí, papá. Pero estar lejos como que es una decisión muy radical, ¿no crees? De todas maneras, pa, en esos lugares no están permitidas las visitas regularmente. Ya sabes, por el bien de los pacientes. Yo ya estuve preguntándonos que hay aquí en la capital. Bueno, ¿por qué no vamos a ver esos? No, no, papá. Me quiero ir. Yo, Mariano, me voy a encargar de buscar algo adecuado y que nos convenga a todos. Bueno, entonces dejaremos que tu mamá se haga cargo. Sí, está bien. Me gustaría dormirme un rato. Claro. Hija, estamos allá afuera. Si se te ofrece algunos llamas. Vamos a estar, ¿por qué no puedo ir a ver a Ivana? Porque no creo que te dejen entrar. Lo único que podemos hacer es esperar a que Ivana regrese. Ay, mira, además, el problema de Ivana es un asunto de familia. Exactamente. Este es un asunto exclusivamente de mi familia, por lo tanto, les prohíbo que hagan cualquier tipo de comentario. voy a hacerle una tarjeta bien padre para cuando regrese. O mejor le grabo sus flores favoritas y le mando un mensaje. Bien, Dani, qué buena idea. Voy a andar en el jardín, Jesús A. Ándale, no te tardes mucho que es hora de comer. Sí. Vente, niña, acompáñame a la cocina a organizar la comida. ¿Salí? Sí, yo no entiendo cómo iban a tener y vendiéndolo todo puede meterse en las drogas. Así pasa luego. Mira, tiene unos papás que se quieren, una familia bonita, una casa preciosa y tantos amigos. De verdad, Jesús A, yo no sé. ¿Y Mariano, qué dijo? Ya sabes, nada más tratando de quitarse culpas. Pero no eres como todos. ¿Y qué van a hacer ahora? Por lo pronto, internarla en una clínica de rehabilitación. Eso sí, lo más lejos posible de aquí. Yo no quiero ser la comidilla de todas mis amistades. ¿Te imaginas si se enteran que yo tengo una hija drogadita? Ay, no, no digas eso. Dios nos libre. Tía, ¿te importaría dejarme sola? No, no, claro que no, ya sabes que yo soy muy discreta. Gracias. Sí, te ayudo en algo, ¿eh? Sí, tía, sí. Katia, hola, ¿qué tal? Necesito un dato y tal vez tú me lo puedas dar. Mira, permíteme un momento, ¿sí? silla del demonio. Siempre se me ator cuando no debe. Ah, claro, claro, la mandaremos a arreglar. Mejor voy a caminar un momento al jardín. Bueno, vuelvo a marcar, gracias. No te preocupes, yo lo oigo ahí, sí, ¿quién? Sí, Katia, sí, gracias, ya lo tengo aquí. ¿Y con quién quiere hablar? Julio, soy yo, Leonora. Hola, ¿cómo estás? Mal, necesito verte. ¿Y eso? Tengo muchos problemas, pero voy a viajar a Monterrey, quiero verte allá. La verdad es que no sé si podamos vernos, tengo mucho que estudiar. Ay, a mí me importa un comino si tienes que estudiar, las cosas están insoportables aquí en mi casa y tengo el pretexto perfecto para ir a verte. Mariano me pidió el divorcio, la tonta de Ivana está en el hospital. Ah, ya, pues, ¿qué le pasó a Ivana? Ya, ya te contaré. Bueno, ¿y a tu marido qué mosca le picó ahora? Eso es otra cosa de la que tenemos que hablar. ¿Y cuándo vienes? Hoy mismo, salgo en el primer vuelo disponible para allá. Necesito huir de todo y Julio, en este momento tus brazos me van a hacer tanto bien. Está bien, te espero. Gracias. ¡Gracias!